¡Ajá! 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 Tú vienes donde mí Con un amor que no es normal Con la intención de hacer sufrir Porque te han pagado mal Y lo que no sabes de mí En cuestiones del corazón Soy cirujano, soy doctor Un experto haciendo sufrir ¡Ajá! 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 Tú vienes donde mí Con un amor que no es normal Con la intención de hacer sufrir Porque te han pagado mal Y lo que no sabes de mí En cuestiones del corazón Soy cirujano, soy doctor Un experto haciendo sufrir ¡Ajá! 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 Y tengo un corazón hecho de pie Lo tengo hecho a mi manera Está blindado entre el amor Andas buscando quien pague la cuenta Esos amores que en tu vida te han estimado el corazón Y tengo el corazón que nadie espera Lo tengo hecho a mi manera Se hizo inmune el dolor Andas buscando quien pague la cuenta Esos amores que en tu vida te han estimado el corazón Y yo me relleno yo Tú que a quien pague la cuenta Lo siento nena, lo siento nena Conmigo tú no te desquitas Ese dolor que ahora te condena A mí tú no vas a engañarme Con tu cabanga sufrí tu pena Y yo me voy a engañarme Y yo me voy a engañarme Te dieron duro en mi alma Y buscas quien pague la cuenta Conmigo tú no te desquitas Ese dolor que te atormenta Por mí puedes buscar a otro Que te atiendo que te atiendo Que te atiendo y te comprenda Y yo me voy a engañarme Te dieron duro en mi alma Y buscas quien pague la cuenta Conmigo tú no te desquitas Ese dolor que te atormenta Por mí puedes buscar a otro Que te atiendo y te comprenda Ese dolor que tú llevas allí Ese dolor no me lo pases a mí Si por amor yo también sufrí Es algo que no quiero repetir Ese dolor que tú llevas allí Ese dolor no me lo pases a mí Si por amor un día también sufrí Es algo que no quiero repetir Ese dolor no me lo pases a mí 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 Gracias.